Agenda UUC. Dolor. Perspectivas desde el psicoanálisis. Actividad vinculada a las jornadas anuales de psicología. Martes 10 de octubre de 14 a 16 horas. Terceras jornadas de psicopatología. Amores locos. 10 de octubre de 14 a 18.30 horas. Transmisión por Zoom. Jornadas anuales de la carrera de psicología. Miércoles 11 de octubre de 8.30 a 13 horas. Auditorio de la UC con transmisión por Zoom para todas las sedes. Festival Cultural Internacional. Jueves 12 de octubre desde la terraza de la sede central. Ciclo de conversatorios en Centro Universitario del Este. Primer encuentro. Mesas de diálogo comunitario. Jueves 12 de octubre a las 16 horas. Terceras jornadas de ciencias económicas y de la administración. Plazo de postulaciones para ponencias hasta el 16 de octubre del 2023. Todas las actividades las encontrarás en la descripción del vídeo. Visita nuestra web y redes sociales para más información. Universidad de Congreso. Tu puente al mundo.